Valorar, reconocer los saberes, conocimientos, capacidades y competencias de guatemaltecos que han desempeñado oficios a lo largo de su vida es el objetivo del Ministerio de Educación que certificó a 850 personas emprendedoras. Del total de los certificados, 483 son mujeres y 367 hombres quienes participaron en el programa del Sistema de Certificación de Competencias que busca mejorar las condiciones de vida de estos guatemaltecos brindándoles oportunidades de un empleo digno, informó Emi Karina de León, Viceministra de Educación Extracurricular y Alternativa. Consiste en tener una terna de expertos que evalúan a personas que se someten a este proceso para poder certificarlas en la experiencia que ellos están aplicando. La funcionaria explicó que se certificaron 25 ocupaciones, entre estos albañilería, artesanos, carpintería, electricistas, estilistas, pintores, diseñadores, escritores, plomería y agricultores. Oscar Hugo López Rivas, ministro de Educación, expresó que el sistema de certificación de competencias brinda la oportunidad a todos aquellos jóvenes y adultos que no pudieron terminar sus estudios, pero que se especializaron en un oficio en el cual llevan el sustento a sus familias. No solo nos preocupamos por certificar competencias, como hoy lo estamos haciendo, sino creamos programas de educación a distancia, de educación semipresencial, que le permitiera a las personas terminar su primaria, su básico o su bachillerato desde su casa, a través de un teléfono, a través de una computadora, de una tablet y si no tenía esas oportunidades, a través de un módulo de autoaprendizaje que ha permitido a muchas personas finalizar eso que algún día no pudieron finalizar. El titular del Mineduque enfatizó que la oferta educativa que antes existía en el país era muy escolarizada y limitada, con horarios y jornadas largas e interrumpidas. Nosotros dejaremos un sistema educativo flexible, donde no hay horarios y jornadas largas, para que los guatemaltecos puedan sacar los niveles educativos en dos y tres años, agregó. En esta tercera entrega se benefició a personas de 54 municipios y 10 departamentos. En la primera edición fueron certificados 361 participantes y 783 en la segunda, así como 538 con nacionales de cinco estados de los Estados Unidos. Para TSEAT, te informo, Noe Pérez. Pásen nuestros aplausos y nuestros más sinceras municipales. Se hace entrega también a tu ciudad. Gracias.